Delincuencia deja sin tapas los depósitos de drenaje en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Principalmente los robos ocurren en la zona céntrica, donde desaparecen las rejas de las alcantarillas presuntamente por los amantes de lo ajeno, quienes ocasionan un grave peligro para los transeúntes. Hasta el momento, el ayuntamiento local tiene conocimiento del hurto de alrededor de ocho tapas y rieles de metal. Hemos visto desgraciadamente que han desaparecido algunas alcantarillas, tapas, que después desgraciadamente se venden como fierro viejo y dejan un gran problema tanto al municipio, tanto a los ciudadanos que transitan por ahí diariamente y principalmente cuando está lloviendo, que es cuando menos se ve la calle, cuando menos se ven las tapas y puede ocasionar accidentes como ya los ha ocasionado, porque van como siete u ocho tapas junto con los rieles que han estado desapareciendo últimamente o que se han estado robando. Desgraciadamente por ahí alguien me decía, no, que los chatarreros, yo no puedo decir que ese oficio que es tan normal, hay veces son personas que no son ni chatarreros, que tienen otras, pues son delincuentes, que son unos malandrines que hay por ahí y lo hacen para obtener un dinero fácil. Referente al gasto económico que representan estos robos para el ayuntamiento de Minatitlán, el regidor con esta comisión dijo que aún se evalúan los daños por esta situación. El primero tenemos que hacer lo que les estoy platicando, que es medir exactamente cuántas tapas, por si hay otras en otras colonias y también cuántos rieles, también para que empecemos a checar la mano de obra, empecemos a checar el material y primeramente Dios la próxima semana se estén instalando. Para TVS Noticias, TV Sureste punto com.